Hola hola, vamos a analizar en esta nueva edición de la Biblia del Fútbol el próximo fecha de las iluminatorias entre Ecuador y Chile si, tengo pizarra, así que ahora podrá explicarme un poco mejor y bueno, aquí está la banca de Chile el bicampeón de América aquí están los titulares los titulares, excepto por uno estos son todos los titulares lo vamos a explicar en un video separado donde le haremos saber a Pizzi por qué debe usar cierto equipo este es el único que no es titular el que nos dio el penal el último penal contra Argentina ese lo colocamos acá junto con las otras bancas entonces vamos a analizar un poco Ecuador cómo juega Ecuador Chile va de visita Chile va de visita y vamos a plantear un poco cómo juega Ecuador Ecuador casi siempre juega igual un equipo compacto que donde no importan mucho los nombres ellos siempre juegan igual entonces vamos a empezar acá con el arquero de Ecuador que juega en México juega acá tienen un técnico argentino defensas tienen a Mina el que juega en River Plate no confundir con Mena en Ecuador hay varios jugadores con el mismo apellido o apellido parecido el caso de Mina Mena el caso de Alex Bolaños Miles Bolaños Luis Caicedo Felipe Caicedo y Valencia Ener y Antonio Valencia acá a Chile acá juega Chile a Joby uno de los bueno por acá Mina uno de los que juega bien en Ecuador a Joby uno de los que juega bien acá lo cambian ok este jugador no siempre es el mismo pero no importa el nombre ellos juegan igual ok puede ser Paredes y otras veces puede ser Antonio Valencia pero Antonio Valencia juega acá 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 ok Montero acá arriba Montero estos son centro campo no son delanteros no son delanteros después viene Bolaños o Grueso ok vamos a decir que es Grueso que era el que venía con la titularidad pero puede ser Bolaños y acá Novoa ok luego vienen los delanteros Bolaños y Ener Valencia ok pero el goleador no es Ener Valencia el goleador es Felipe Caicedo ok cuando eso sucede este pasa para acá este Paredes es el que se va Valencia lo colocan un poco más y este jugador queda aquí este juega más acá Calcedo juega allí ok entonces hagamos de cuenta primero que Caicedo va a entrar de titular por lo tanto Valencia va a jugar acá pero es el mismo esquema no importa los nombres Ecuador es el mismo esquema entonces 4 4 1 1 básicamente 4 4 1 1 ok puede cambiar un poco este jugador a este jugador estos si entra se puede abrir ok así juega Ecuador la diferencia es Ecuador es un equipo de bloque Ecuador no importa los nombres otro motivo también es porque los jugadores están en un nivel muy parecido entonces no importa mucho los nombres lo que si es importante es tener en cuenta Felipe a Caicedo que es el goleador a Joey que tiene es un buen jugador Mina Mena entra de repente a veces y es como el 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 gato silva de nosotros que lo ponen donde falte uno donde uno se lesione o tiene amarilla ahí de repente colocan a Mena ok Ecuador una de las razones una de las razones por la que Ecuador siempre empieza o cuando tiene un equipo decente bueno porque si no tienes buenos jugadores no vas a llegar a ningún lado estos jugadores no es que sean muy buenos jugadores son buenos jugadores ok no es difícil llamar a uno que digas esta es la estrella es difícil porque son un equipo que juega bastante parejo lo cual es muy importante sobre todo al inicio de la eliminatoria entonces las veces que Ecuador ha ido a los mundiales ha clasificado como en el 2002 en el 2002 fue diferente quizás porque si había nombres Alex Aguinaga Iván Caviedes ahí si habían entre comillas figuras jugadores talentosos pero bueno uno de los secretos de Ecuador es ese son un equipo compacto juegan siempre igual independiente de los nombres y en el principio de las eliminatorias eso es muy importante porque mientras los otros equipos están todavía buscando o no se encuentran bien o vienen con cambio de técnico o lo que sea estos ya saben como van a jugar entonces siempre empiezan arriba en el último contra Brasil empezaron muy arriba en la tabla en el mundial pasado que fue en Brasil empezaron muy arriba en la tabla fueron bajando fueron bajando pero les alcanzó les alcanzó en esta oportunidad empezaron muy arriba en la tabla otra vez pero han ido bajando y yo creo que van a seguir bajando la pelea creo que va a estar entre otros equipos pero bueno vienen estas cuatro fechas van a ser una pérdida para Ecuador a ver si termina de bajar o logra mantenerse un poco en puestos de clasificación ellos juegan como un bloque esto es muy importante porque no muchos equipos de Sudamérica de la eliminatoria juegan como bloque de hecho yo me atrevería decir que Ecuador es el único que lo hace siendo fiel a un sistema de bloque ellos se mueven todos como un bloque es como que si ellos adelantan aquí un poco todos cuando van jugando cuando van atacando todos se adelantan y queda el mismo esquema pero más adelantado eso no pasa en otros equipos donde los jugadores se mueven un poco libremente y los demás mantienen su posición estos adelantan en bloque van en bloque van en bloque y uno empieza a notar que empiezan a tocar empiezan a tocar se tardan mucho se tardan mucho en llegar al aire rival se tardan porque tocan tocan ok no se tardan como Bolivia que se tardan porque hacen tiempo y paran la pelota no a estos les gusta jugar a estos les gusta tocar ellos comienzan a tocar comienzan a tocar por eso es que tienen muchos mediocampistas y acá antes tienen a dos nada más que en realidad tienen a uno pero se juegan más atrás ellos empiezan a tocar a veces de forma muy aparatosa lo cual es normal porque pasan suceden todos los equipos aunque no sea de esta forma suceden todos los equipos que bueno tratan de llegar al arco rival y no lo pueden hacer por la defensa contraria en Ecuador sucede algo muy especial que se empieza a ver que es aparatoso que la tocan y se empieza a ver como un toque aparatoso es porque están tratando de encontrar el toque que los lleve al último cuarto de cancha y anotar ok eso es lo que hacen cuando se defienden es igual es igual es igual el arquero tienen ahora dos arqueros están los dos mejores equipos de Ecuador que son MLEC y Liga Universitaria de Quito y entonces este es ahora el que juega en México pero el otro arquero también lo usan no es mal arquero tampoco pero me imagino que como este juega en el exterior lo están colocando más últimamente ok eso es lo que juega Ecuador toque 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 veamos si le alcanza estos puntitos verdes que están acá son los árbitros cuando les explique el juego de Chile van a entender por qué tengo estos árbitros acá por el momento no es necesario hablando de los árbitros contra Ecuador muy importante como ellos hacen mucho ese toque que les estoy explicando que son un bloque y comienzan a hacer toque el rival se comienza a desesperar se comienza a desesperar ok porque no son toques tipo España que son rápidos no son toques más bien lentos mucho toque al lado mucho toque para atrás también y el rival se empieza a desesperar como que este está haciendo tiempo pero no 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 ellos no lo hacen con esa intención ese es su juego entonces hay que entender los jugadores chilenos tienen que entender el técnico a Pizzi tiene que entender que este es el juego de Ecuador tiene que saber de antemano que van a haber muchos pases a los lados muchas pases hacia atrás pero que eso es parte de su juego ellos no lo hacen para hacer tiempo ellos lo hacen para ir subiendo en el bloque que les comenté ok entonces las tarjetas amarillas las tarjetas rojas ayudan a a Ecuador porque el equipo contrario se empieza a desesperar con este toque y lo otro que sucede con Ecuador es que tocan 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 muy lento y cuando llegan acá arriba en un pase concretan el gol en un solo pase porque cuando llegan acá el gol llega rápido cuando llegan acá el disparo al arco llega rápido ok entonces los jugadores ¿cuál es la otra forma? el otro digamos yo lo veo así problema que tiene Ecuador me disculpan el otro problema que tiene Ecuador es que precisamente por este esquema el máximo goleador creo que el que tiene bueno creo que hay otro jugador con dos goles pero el máximo goleador es que hay cero o sea este que está acá es el que hace al gol o sea es una ventaja que antes de jugar contra un equipo ya tú sepas quién es el que te va a hacer gol bueno es una ventaja si lo puedes contrarrestar porque bueno está el caso de Messi que tú dices bueno yo sé que Messi me puede hacer un gol porque es el mejor del mundo voy y lo cuido pero eso no me garantiza nada bueno pero ya sabes que lo tienes lo tienes que cuidar entonces en este caso ya tú sabes que ya se sabe que este es el que te va a hacer el gol entonces tiene que cuidar este jugador que por lo generalmente es Felipe Caicedo que es el que lleva más goles pero también puede ser a Ener Valencia como dije hay veces que hacen un pequeño movimiento juegan los dos este en realidad pasa para acá este es el que sacan y cambian ok ok ya sabemos que este jugador Felipe Caicedo o Ener Valencia es el que hace el gol los otros jugadores creo que Montero lleva un gol creo que algunos algunos por acá el otro Valencia no estoy seguro no estoy seguro si llega un gol hay varios con un gol pero el que concentra todos los goles es el que juega en esta posición no tiene que ser necesariamente Felipe Caicedo puede ser otro ok entonces acá no va a estar Gary Medel porque le sacaron tarjeta roja en el último partido contra Bolivia creo que fue el último partido contra Bolivia en el 0-0 este jugador no va a estar en Bolivia o en Paraguay ya me confundí pero bueno no va a estar de ser alguien Rocco o Jara tienen que estar muy atento a este jugador porque que se gana con eso se gana que ellos ya sabemos que hacen un gol de una forma entonces si logramos anular vamos a colocar los rojos porque para explicarles los de abajo no quiero introducir ninguna de esas fichas para hacerlo luego entonces acá tienen que contrarrestar a este jugador que ganan con contrarrestar a este jugador ok que un equipo un equipo que está acostumbrado a jugar de una sola forma que no es un equipo con grandes nombres que no es un equipo muy amenazante digámoslo en ese sentido recordemos que esto es Sudamérica todos los equipos son amenazantes todos los jugadores son talentosos estamos hablando de en el ámbito sudamericano Ecuador no tiene digamos a grandes nombres pero son sudamericanos siempre son talentosos entonces este en fin que ganas con neutralizar a este o tratar de neutralizarlo porque nunca te garantiza nada es que haces que el equipo que se siente cómodo jugando de una forma anotando de una forma tiene que encontrar otra forma ok Montero ha hecho goles lleva uno creo entonces Montero ok pero en ese caso es más difícil para ellos porque tienen que acomodarse acomodarse a lo que Chile les está proponiendo defensivamente les está esperando o el equipo rival no tiene que ser Chile necesariamente ellos allí en medio del partido ya se dan cuenta que le están neutralizando a este el técnico tendrá que dar indicaciones o los mismos jugadores ya tendrán eso pensado ok y ellos pueden buscar otras vías por qué hago esto porque acá arriba están los mejores de Ecuador ok ahí yo vi Montero que lleva un gol y uno de estos puede ir para acá abajo este nunca va a subir a Chilear hizo un gol lleva gol pero no es de mucho subir este ok el que va a estar ahí es Mina y este bueno si de repente suben porque son un bloque pero es muy poco lleva un gol creo que fue en la última en la última fecha o no quizás estoy confundiendo ahora bueno el plan B de ellos si le contrarrestan estos dos ustedes lo van a notar si Chile hace esto ellos van a tratar de subir siempre por esta banda ok subir tocando por esta banda por acá siempre van a subir porque está el otro Valencia volvamos este de acá ok volvamos un poco ok acá saquemos estos dos para explicar mejor pelota parada lo hacen bien no lo hacen mal ok ahí es donde este archilier puede subir pelota parada entonces neutralizar a este jugador resumiendo ya para terminar el análisis cuidar esta banda ok cuando se regresa cuidar esta banda de todas maneras ellos tocan mucho entonces siempre va a haber la oportunidad de que lleguen más jugadores chilenos porque tocan mucho como explique al principio juegan como un bloque ellos van ellos van todo el equipo se va adelantando de a poco ok hasta que uff casi casi hasta que ok este es bueno cuando es Valencia que ande más a subir ok ese es Ecuador ok ese es Ecuador pero llegan así pero llegan tocando entonces siempre hay tiempo siempre hay tiempo para volver ok entonces muy importante entender entender que este es el que hace los goles ustedes se van a dar cuenta si es que si es que Ecuador nos hace un gol se van a dar cuenta que el gol fue o de pelota parada de algunos de los otros o de jugada de calceo o de Ener Valencia ok mencioné hace rato cuando empecé a hablar al Ecuador que no tienen nombres digamos grandes y que en una época si lo tuvieron como Alex Aguinaga este es el próximo partido contra Ecuador creo que luego queda uno más donde yo dudo que esté el mismo técnico ok yo creo que este partido bueno y los que siguen Ecuador puede seguir bajando veamos que pasa pero hay otro técnico que fue un gran jugador que es Alex Aguinaga ok acaba de cambiar de club ahora a un club más grande de Ecuador entonces que pasa es posible que la próxima vez que enfrentemos Ecuador si no sé muy bien cuándo es y si es que le va bien en este club todo esto cambia ok nos estamos como adelantando algo o como que también si hay alguien de Ecuador viéndonos que sueñe un poco con un equipo que que tenga más alternativas no es que este equipo no sea bueno ok para los jugadores que tiene Ecuador este planteo táctico y esta forma de jugar que ellos ya la han practicado y que ya han ido a mundiales con este mismo sistema funciona pues no es para ponerse a llorar tampoco pero si llega Alex Aguinaga juega diferente juega más parecido a Chile a lo que es Chile hoy en día juega con un 4-3-3 ok que yo creo personalmente a lo mejor por eso es que lo estoy mencionando yo creo que le conviene más con los jugadores que ahora tiene porque ahora tiene a Caicedo pudiera estar acá Bolaños quizás falso 9 más para atrás Valencia pudiera estar ahí Antonio Valencia pudiera estar aquí Montero Ioví Mina todavía a Chile no sé decirte y finalmente darle este puesto a paredes que se va turnando a veces y el arquero claro el problema de esta selección es que si tienes que hacer un cambio está más complicado digamos él siempre trata de dejar a un delantero afuera para que entre fresco de los nombres que tiene pero bueno este podría ser Ecuador con Alex Aguinaga al mando aunque él también pudiera armar el equipo por ser la selección de manera diferente y hacerla yo diría que Bolaños estaría acá y estos dos adelante en caso de que Alex Aguinaga se hiciera algún día de este equipo que es un jugador fue un jugador muy bueno y si ahora está dirigiendo el equipo uno de los equipos grandes del ecuador es porque porque ya ha demostrado que algo sabe y pudiera ser así acá tengo los árbitros este es el cuarto árbitro este es el línea este es el otro árbitro este es el otro línea aquí tengo el árbitro por una razón lo tengo para explicar un poco con Chile pero lo voy a hacer con Ecuador también ya con Ecuador estamos que se paran así ok ¿qué pasa con Ecuador? Ecuador esto es como para decir este árbitro es para decir ¿dónde debería estar el árbitro? si yo soy Ecuador ¿dónde me gustaría que estuviera el árbitro? bueno si yo soy Ecuador me gustaría que el línea estuviera siempre pendiente de acá atento de donde atacan porque como el gol se hace rápido generalmente cuando Ecuador hace el pase final lo hacen rápido o sea no devuelven el pase entonces mucho penal que de repente no se cobra en Ecuador ojo por eso expliqué que ya saben de antemano quién va a hacer el gol para que no lo hagan y para que no le hagan falta en el área tampoco cuando lo sorprendan porque son tan lentos atrás tocan lento pero el último pase lo hacen rápido ¿ok? entonces si yo soy Ecuador me gustaría que el árbitro estuviera acá y acá porque acá van a haber muchas tarjetas amarillas por esos toques por esos toques que como que aburren un poco al equipo rival los molesta ¿ok? eso es todo por Ecuador en defensa ya lo dije Achillier se equivoca en defensa no me gusta paredes estoy hablando de dentro de los estándares de Ecuador no tienen grandes nombres o sea no hay un jugador aquí quizás Caicedo es el único por el que hace los goles Ayubi Montero lleva un gol creo que serían los que nombraría Mena que lo ponen lo usan de Comodín lo usan de Comodín este eso sería todo no se me queda nada excepto excepto que lo del árbitro que tiene que estar acá para las amarillas y acá para un posible penal este lo dejo acá el árbitro el que va dentro del campo porque cuando explique a Chile Alexis Sánchez el árbitro tiene que estar donde está Alexis Sánchez ok es muy importante siempre ver donde está ubicado el árbitro siempre es muy importante eso lo voy a explicar luego cuando cuando analice Chile porque por ejemplo Valdivia cuando juega Valdivia que parece que va a volver los árbitros donde está ubicado el árbitro Alexis Sánchez a cada rato le dan el árbitro donde está ubicado el árbitro entonces por eso es que el árbitro estaba acá por Alexis Sánchez que va acá pero bueno ese es Ecuador es un equipo que así juega esos son los nombres que más ah dije que no me gustaba Paredes Achillear no es muy bueno ok entonces ese es el lado de Alexis Sánchez por acá es por donde están los jugadores que por donde se puede hacer el gol por donde Chile pueda hacer el gol ok Achillear paredes aunque están estos mediocampistas acá ok este también baja para la salida ok esa es la forma que que más posibilidades se les ve de todas maneras cuando no entra en un partido de fútbol esto poco importa y luego en el caso de Chile vamos a analizar cuál sería el mejor equipo bueno cuál es el mejor equipo no el equipo que ya sabemos cuál es el mejor y que hay que repetírselo a Pizzi pero también hay que explicárselo por qué yo se los voy a explicar por qué ese equipo que Pizzi debería usar que ya lo usó una vez es el mejor para que jueguen pero por el momento así es como se va a parar Ecuador así es como van a jugar este jugador cuidado y el último pase cuidado porque tocan mucho y al final hacen el gol muy rápido entonces por eso hacen goles ok porque Ecuador estuvo mucho tiempo arriba en la tabla y en la última fecha fue que bajó pero pudiera venir pudiera venir la recuperación a costas de Chile que no sería lo ideal Chile va a jugar de visita ok seguramente en la tarde para aprovechar el calor todo ese toque puede aunque Quito es como es como la segunda ciudad más alta después de de La Paz entonces también para ellos con esos toques jugando de local van a perdón de nuevo van a tratar de salir del partido salir a ganar el partido entonces si Chile lo plantea bien puede salir beneficiado y bueno yo en realidad creo que Ecuador va para abajo el técnico argentino veamos como le va en esta fecha me parece que el técnico argentino interpreta bien este equipo de Ecuador pero no sé si es el técnico no sé si es la falta de nombres pero no veo a Ecuador manteniéndose en arriba por mucho más tiempo así que bueno les hablo a ustedes la biblia del fútbol y en el próximo video vamos a hablar de Chile concretamente de los jugadores que están acá abajo que son los que van a jugar los que yo considero los que muchos consideran que es el mejor equipo de Pizzi pero vamos a explicar por qué es el mejor equipo no es solamente decirle por qué jugaron bien o ganaron un partido no hay que saber por qué ese es el mejor equipo y tratar de que ese sea el equipo ok nos vemos en el siguiente video chau